¿Está listo para ir a los callos? Sí, como sea. Contrólate, ¿quieres? No por mí, hazlo por ellos. Siento cómo se mueve la patata, ¿no? Anoy este está nivelando. No, cuando camino ahí, si hago así, siempre como incline un poco la mira. Es mucho bajo. Un bote de ese barco no, Francis. No tienes que hacer eso, ¿no? No tienes que hacer eso, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Need a little help over here! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo, thanks man. Ah, not Francis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, shit! ¡Suscríbete! ¡Nah! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Darkin! ¡Suscríbete! 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 Hey, you're a good kid. ¡Suscríbete! Está bien un poco más complicada Y para acá con el trozo Atentos Atentos Francis Eso tiene Ah, yo voy a one Escuchaste como dijo Francis Eso tiene Ah, yo voy a una Ok, ¿qué es atrás? Voy yo Voy yo Nada más dispara al barrio Quédense atrás y prepárense Backpack Stay back there A ver, aquí existe el entero No te lo digo Hey, close Get up, get up Dispara, dispara, dispara Está cargando Debemos estar cerca del Golfo Acaso no doler el agua salada Creo que eran las lágrimas de miedo Te daré una razón para llorar, Francis Si tenemos los requisitos Deberían aparecer con poca munición Deberían haberle estado En el frente Están cargando Están cargando Sorry, water y abajo Están cargando Ahora son Están cargando Están cargando Deja la malavida Uf, uf, papu, te la han metido en un buen viaje a este culo Por esto esta cerrado el puerto Negatory 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 Mira, es eso es un nuevo color nightstick zoe 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 no zoe bill it's zoe 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 over there para tu mierda francis zoe no 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 creo que. Absolutamente. Luis. ¡Lewis! ¡Luck! 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 ¡B Раз, sonido! ¡El bueno! ¡Vamos a detener bien! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado al abrir la puerta! Soñas enojado. xxK ¡No, no, no! Espera, espera, ¿quién está ahí? Prepárense, abriré la puerta. ¿Ready? ¡Fuera en la hoja! ¡Maldita recarga! ¡Ah, eso es funny! ¡Pero, eso es raro! Vamos a morir. ¡No, me morirá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡No way! Oh, yeah! ¡Zoey! ¡Out of the way! ¡Down in front! ¡No shoot! ¡It's me! ¡Badum! ¡No! ¡No! ¡Ready! ¡Ready! ¡Everyone locked up! ¡Ready to rock! ¡Everybody ready to roll! ¡And we won! You guys hear that charger? ¡Lewish! ¡I'm down! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Zoe! ¡Moletons over here! ¡Zoe! ¡Safe house, let's go! ¡Zoe! ¡Zoe! ¡What? ¡Zoe! ¡Zoe! ¡I knew it was too good to last! ¡Zoe! ¡Be careful! ¡No! ¡No! ¡Amato, hit! ¡Lock, si! ¡Gracias! Soy, sé que estás enojada conmigo. Ya, no quiero escuchar más. Soy, escucha. Nosotros cuatro somos lo único que importa. Bill, aún no estoy lista para rendirme, ¿sabes? No hay una oportunidad. Soy, 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 you're going to want to see this. No, 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 no. No, 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 no Vamos a morir, acuérdate Sí, como el... El AK tiene demasiado del proceso Se falla la bala El AK es la más inestable La más estable es el AK El más estable es el AK Tienes que sostener el mouse Deja la mala vida Deja la mala vida ¡Zoey! Ok Bien jugado señor Gracias muy mucho ¡Yup! ¡Zoey! 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 ¡Rappi's over here! ¡Muck! ¡No possible way! ¡Zoey! 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 Síburnos Bueno también agregamos el arrastre Un poco más手 wa pię de tal... de tal... No se ve bien... Agregamos el arrastre ya para todo como antes te dan... Una esら pour restaurar con otra paracidad C-Nero C-Con toyane ...y orders Nero te hagas algo para ti. ¡Go, go, go! ¡Selando vampiro! ¡Oh! ¡Selay! ¡Oh! ¡Selay! 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 ¡Don't let you run me! Por el barco Zoe Zoe Look Zoe Louis Princess Louis, if you aren't going to use that first aid kit Can I have it? Let's be careful Let me pat you up Zoe Zoe They're cargando Louis Zoe Let's go Let's go Let's go Let's go Zoe I hear a boomer I hear a boomer I hear a boomer Oh, boomer What is he laughing? Hunter Jowey I can't get you from the friend Punter Punter Jowey Punter Over there No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. Wait up, I'm healing. I'm standing. Hold up, I gotta heal. No, 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 no. No, 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 no vamos a matar los 3 claves pero antes de ir al galón No habrás que voltear por la espalda ¿Será falta yo, falta yo, falta yo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Qué maldito! Es tan lógico que el malo voto suerte no me lo hipote ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Ey, close! Se quemó el con puto. ¡Corre mierda! Están... son... que tengo que... ¡No, puto! ¡No, puto! ¡No, puto! Puta madre, son de mierda ¿No me quiere ir con San Pedro? ¡No seas marica! ¡¡No, puto! ¡No knew, puto! ¡Me lo rug wanton! ¡I don't believe you, in trouble! ¡Oh, Dave, come in trouble...! ¡Necesito ayuda, ahora...! ¡Thank you, thank you, thank you...! ¡Thank you, thank you! La zombie me ha bloqueado en el camino Seguro siempre con el juego jugando con otro competente El grupo que quiera hacer siempre queda para poder Tiene el destino para arrastrarte y usar la bomba A partir Uy bien, tromazo, tromazo, tromazo Ahí está acá, mira, mira Ah no, es un Charger No, 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 no ¡Hasta! 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 ¡Para que te profundidad! Echate, échate, para que te jacotería Cielos, que macizo, mira cómo me va a atacar Canta, no te llego ¿Ustedes? Canta, ahí sin polvo Ven acá, ven acá No, no, mejor me lo guardo para mí solito En rega caigo te traigo unas piloras Se ve bueno que hay que Acá, que también aparezcan bonito en el capítulo final Pero, o sea, uno, dos, así Vengan al puente para estar más protegido Voy a aprovechar, voy a buscar algo Piense acá, voy a buscar algo Hacen el anchoreado Ah, me encierran Voy a escapar Hacen, ha, acen, ha, acen ¡Ven a casa, wey! es la única que queda, ya no hay más no, ni loco, ni loco, yo me voy de acá es una copia buena también ¡cuidado! ¡Cuidado! Si ves el tan cerca, no me levantes Si ves el tan cerca No levantes y no bésalo ¡Vivera! ¡Oh, yeah! ¡No me metes! ¡No me metes! ¡No me metes! ¡Au! Hay una mujer en el pecho Gracias, Nero Lo digo, ya no me metes ¡Está roto! ¡Está roto! ¡Está roto! ¡Está roto! ¡Está roto! Puta zorra es Peter ¡Corre, corre! ¡Hay puente! ¡Quédense aquí! ¡Quédense aquí! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Activa! ¡Activa! ¡Quédense ahí! ¡Quédense ahí! ¡No salgan! ¡No salgan del puente! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.